El doctor Cándido Pérez Algo muy extraño pasará en casa Por lo fuera chico Y Cándido temblará pero de celos Estoy enojado porque mañana Silvina Se va a ir a cenar con un francés No lo voy a dejar escapar Te atreviste a traerlo Capítulo de estreno Este jueves después del Nauti